Me aburro como un burro. Por las mañanas Bruno iba al cole y después por la tarde tenía ballet, violín, judo... Pero después de todo eso se aburría mucho. Y el tiempo se estiraba como si fuese un chicle de fresa. Entonces se le bajaban las cejas, los labios se le volvían finos, se le hinchaban las aletas de la nariz y se dedicaba a perseguir a su papá y a su mamá diciendo ¡Me aburro, me aburro! Sorprendentemente a su papá y a su mamá también se le bajaban las cejas, se le volvían los labios finos y se le hinchaban las aletas de la nariz. Probaban viendo una peli con él o comprándole un juguete nuevo, pero al final volvía lo mismo. Tuvo que pasar una semana en casa de su abuelo, el que tenía una casa en la granja, en medio del campo. Y le volvía a pasar lo mismo y repetía ¡Me aburro, me aburro, me aburro como un burro! ¿Cómo? ¿Cómo que te aburres como un burro? Y será Palomo, el asno de la vecina, el que abra las puertas de la imaginación y del pensamiento de la cabecita de Bruno. Si Palomo se lo pasa tan bien sin internet, sin videoconsola y sin juguetes, ¿cómo no me lo voy a pasar yo bien? Para Palomo el aburrimiento era como una caja vacía, por eso Bruno decide construir su propia caja del aburrimiento. Una caja muy especial donde irá contando todas las cosas que se le ocurren antes de que el tiempo comience a estirarse como un chicle de fresa.